Hola que tal camaradas, espero que se encuentren muy bien, les deseo un muy feliz fin de semana Camaradas, un comentarista sudamericano está muy molesto con la CONCACAF y demerita a los equipos que en esta confederación participan Claro que pone aparte a México, Estados Unidos y Canadá, pero se le nota que también demerita un poco a México diciendo que ya mero no calificaba Nada más quiero recordar que México no jugó bien esta eliminatoria, como otras anteriores tampoco las jugó bien Pero hay que recordar y hay que señalar que calificó empatado con Canadá con 28 puntos en primer lugar De ahí abajo quedaron Estados Unidos y Costa Rica con 25 unidades México jugando mal le alcanzó para estar empatado en la cima de la confederación Nada más lo quería aclarar por lo que dice este comentarista sudamericano, para ser más precisos, chileno Camaradas, no olvides darle like al video y dejar tu comentario, sin más que decir, comenzamos Injusticia tremenda en la repartición de los cupos al Mundial de Norteamérica 2026 para las confederaciones Completamente injusto, antideportivo, antifutbolístico, comebol siempre perdiendo Y es que miren esto, por favor, la UEFA 16 cupos, está bien, de hecho hasta incluso en Noruega podría clasificar Me gusta, me gusta África 9,5 cupos, un poquito mucho Hacia 8,5 8,5 Dos más que con Mebol Y con Mebol tiene la misma cantidad que con Kaká, es increíble, bueno, Yoseanía irá a Islas Salomón o Fiji, no sé, alguien más dirá, aparte de Nueva Zelanda Que ya va fijo, ya no tiene que pelear por un cupo en repechaje Pero, ¿qué es lo grave? Bueno, sacando a México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, que podrían ser los tres cupos y medio de la actualidad Podrían clasificar, por ejemplo, ojo, podrían clasificar El Salvador, Curacao, Panamá, Honduras, Jamaica, en vez de Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia En Oceanía clasificaría sí o sí Nueva Zelanda y quedaría afuera lo mismo Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, posibles eliminados En Asia, a los clasificados deciden Irán, Japón, Corea, Australia, Arabia Catar se puede meter Podrían clasificar Emiratos Árabes, Omán, Kazajistán En vez de, ya los cuatro que te dije que podrían quedar eliminados Yo entiendo que la FIFA quiera tener la característica de mundial y que vaya en la mayor cantidad posible de selecciones Yo lo entiendo, lo tengo claro Pero, ¿a qué precio? ¿A bajar de la calidad? No lo puedo entender No podemos tener los mismos cupos que CONCACAF No podemos tener menos cupos que África y que Asia No podemos seguir separados de CONCACAF Tenemos que unirnos y pelear juntos por los mismos cupos al mundial Es imposible pensar que Honduras puede ir, que Jamaica puede ir, que Curazao puede ir ¡Curazao! Fondo de bikini de repente va a clasificar con medio cupo, compadre, seamos serios Si queremos que el mundial sea algo de nivel mundial en cuanto a fútbol No pueden dejar fuera tantos cupos de CONMEBOL Y si no quieren darle tanto porcentaje de clasificados a la CONMEBOL Unan la CONCACAF con la CONMEBOL Para que los malos de CONCACAF queden eliminados Que vayan México Bueno, México cada vez más peligrando la clasificación Pero que vaya México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica Y el resto que sean solamente de CONMEBOL, compadre ¿O me vas a decir que Panamá va a ir al mundial para celebrar un gol en goleada 6 a 1? No, 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 no Si queremos darle espectáculo al mundial de Norteamérica 2026 Lleve más CONMEBOL Si te gusta el contenido que presento en el canal Suscríbete y no olvides activar la campanita